Seguimos enalteciendo las carreras de deportistas que han dejado huella en nuestro país. Y ahora es el momento para presentar la historia. Daniela Cévez, por la gloria. Soy Daniela Cévez, soy medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en lucha grecorromana. Vivía al igual que muchos niños, bajo la fantasía de jugar a las luchitas y una cascarita de fútbol. Siempre junto con mi hermano quisimos ser luchadores. Evidentemente en nuestra infancia ser luchadores profesionales, pero no encontramos capas, máscaras ni un rin, pero sí la lucha olímpica. Cuando ves los Juegos te entusiasmas y sobre todo como niño sientes la necesidad de imitar eso que ubicas. Viví mucho más cerca a mi sueño olímpico. Tuve por parte de Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de misión en ese entonces de Los Ángeles 84 por parte de México, el estímulo de 500 dólares. Y estos, junto con mi hermano, los invertimos en comprar una televisión de color. Nosotros no habíamos tenido esa posibilidad. Teníamos la ansiedad de que bajara el equipaje para recoger nuestra televisión y estrenarla en casa. Ese fue el festejo que tuvimos. Hay una serie de paralelismos entre Pilar Roldán, que fue la primera medallista olímpica mexicana, una medalla de plata en el día en el 1968 y su servidor. Nacimos el mismo día, un diferente año, y ganamos una medalla de plata. Y ella me platicó que había un barniz especial para las medallas de plata, para que no se mancharan. Le di mi medalla y cuando yo la recoquí, fui en ese entonces a la Secretaría de Programación y Presupuestos. Cuando salgo ya no está mi vehículo. Yo había dejado debajo del asiento la medalla. El vehículo nunca apareció, pero al tercer día, en la coluna Guerrero, en tu casa, en ese entonces, envuelta en periódicos y con mecate, echaron la medalla por la ventana rompiendo el cristal. La medalla histórica para México.